La hermosa, llamada la hermosa, hace muchos años por el español Nacieron tus hijos y son de una raza De sangre aborigen, criollo y guaraní Lloran las palmeras, gimen tus lapachos Aquel sucundido del tren que pasó Dejando al viajero... Bien, después de la danza volvemos al canto en Pasión por Formosa en esta noche De Serenata a la Patria Y voy a presentar a Gato Pérez con su grupo Buenas noches, muchas gracias al señor Tato del Valle A toda la gente acá de Canal 3 que se rompe laburando Para que nosotros tengamos algo bueno y para que ofrezcamos la música para todos por Moza Bueno, aquí les hablo el Gato Pérez Y bueno, vamos a comenzar en la Serenata el 25 de mayo Y comenzamos más o menos, dice así Buenas noches, Formosa Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo En tu lagrimita se mira al cielo, se mira al cielo En tu lagrimita, mi talenita se mira al cielo Como dos estrellas brillan por la luna Se esconde en todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconde en todita, mi talenita, ya no hay ninguna A Chalay, mi sueño es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto irá a buscarte, mi talenita de mí Que le sigue Saludos para el barrio con Lucio Malmira, dice Añoro tu pelo Tan negro, tan negro y sedoso No vuelva, recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelva, recuerdo que es muy penoso, muy penoso Y tus polveritas bailan mil lugares Rebo el pañuelo en los carnavales, los carnavales Rebo el pañuelo en los carnavales, los carnavales A Chalay, mi sueño es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto irá a buscarte, mi talenita de mi querer Sí, señor Muchas gracias Excelente, el Gato Pérez aquí en Pasión por Formosa Con toda la fuerza que le imprimís a tu canto Muchas gracias Muchas gracias Acá voy a presentar a mi grupo Excelente tu guitarrista hoy Acá, primera guitarra, el señor Víctor Odaida Después, a mi derecha, al señor Rolly Roja Y quienes hablan, el Gato Pérez Muchas gracias, gente, por recibirnos Y dijimos presentes otra vez Bueno, cerramos tu presentación en esta noche con un canto más En esta serenata a la patria aquí en Pasión por Formosa Bueno, quiero mandar saludos antes que nada A todos, a Oscar, Papiro, amigo, el Colucio, Malvina A todos, no tengo nombre Bueno, para mi familia que me está mirando Y todos los amigos que me siguen Siguen y siguen siendo amigos Y así seguimos todos juntos Esto es una unidad Que dice Bueno Y quiero agradecerle también a la cara amigo Rubén Ledema Por el aguante que siempre está con nosotros Esto dice así Y viva la patria Es el niño todo que creció conmigo Que soñamos juntos y lo que sentimos Jugando en el monte comenzó el camino Para andar la vida sin ningún apuro Como un peregrino Como un peregrino Donde te ha sido Está muy triste en la tierra sin vos No tiene dueño Hermano mío Es el destino Tu ser y corre mi veracidad Será tu río Con mi voz y tu voz Vamos hermano a cantar Aguantense De puro quebracho tenía su pecho Pero con la coca Pero con la coca se quebraba entero Me hablaba Me hablaba del árbol ¿Dónde está el abuelo Ramón? De tantos hermanos que no tiene nada Solamente el cielo Hermano mío Hermano mío ¿Dónde te ha sido? Está muy triste en la tierra sin vos No tiene dueño Hermano mío Es el destino Tu sangre corre mi veracidad Tu sangre corre mi veracidad Corro tu río Ayala Ayala Sonia y a nadie calla Por vivo Y tu voz Vamos hermano a cantar Vamos hermano a cantar Vamos hermano a cantar Vamos hermano a cantar ¡Sí! Excelente Gato Gracias por venir a Pasión por Formosa Gracias por tu grupo Muchas gracias a ustedes A todo el equipo acá Que está laburando los cámaras A la gente que está A la productora A la producción Muchas gracias Muchas gracias a la gente Gracias gracias también a la audiencia Por habernos acompañado En esta noche De homenaje a la patria En esta serenata Y les decimos A cada uno de ustedes Un nuevo encuentro Será el próximo viernes A partir de las 22 Nos despedimos Con nuestro himno Nacional argentino Al gran pueblo argentino Salud Salud